¡Hola! ¡Somos Pica Pica! Y este es un mensaje para todos los niños y niñas que nos ven en Canal Norte. ¡Nos vemos en las fiestas de Sanse y en el canal de YouTube! ¡Feliz comienzo de cole! ¡Os queremos! ¡Adiós! ¡A vosotros felices, felices de estar aquí en la fiesta de Sanse! ¡Pica Pica llegó a la ciudad y todo el anfiteatro se llenó de familias para ver su gran espectáculo! Pero, ¿quiénes son en realidad los protagonistas de este exitoso grupo? Yo soy Belén Pelo de Oro. Yo soy Emi Bombón. Y yo soy Nacho Bombín. Cuando suben al escenario, ¿a quién va dirigido su espectáculo? Nuestro espectáculo es de 0 a 99 años. Pueden venir abuelos, tíos, primos... Pero seguro que todo esto no lo pueden hacer ellos solos. Vienen nuestros amigos de toda la vida. Está la galleta María, el pollito chicken, huevo y el huevo frito. Tienen un montón de vídeos en su canal de YouTube. Pero, ¿de qué trata el show que pudimos ver en San Sebastián de los Reyes? El espectáculo se llama Bailando y está un poco inspirado en la década de los 80. Así que cantamos solo a Don Pepito, Bailando, por supuesto, de Alaska. Han conseguido el premio Botón de Diamante de YouTube por tener más de 10 millones de suscriptores. ¿Cómo han llegado a tantas personas? 24-7, trabajando, con muchísimo amor. Esa es, yo creo, la otra clave del éxito. Nos han contado muchas cosas, pero seguro que Pica Pica también tiene algún secreto que esconder. Y al final terminamos con una gran sorpresa que no podemos decir, pero que es muy colorida y muy grandota y que a los niños les gusta mucho. Así que, habrá que verlo. ¿Queréis venir a la feria con nosotros? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!